Buenos días a todos. Quisiera dar la bienvenida más cordial al señor canciller del Paraguay, a la Casa de América, que es hoy la Casa del Paraguay también. Canciller, la vocación de esta casa es hablar de América, pero sobre todo escuchar América, y será un gran placer tener la ocasión de escuchar sus palabras. En este formato que ya tiene de tribuna EFE Casa América, que ya tiene 14 años y donde han desfilado presidentes y ministros de los gobiernos hermanos de países latinoamericanos. Su predecesor, Eladio Loizaga, lo hizo en dos ocasiones, y además hoy tengo el placer de dar la bienvenida al presidente de EFE, Fernando Garea, que actuará en esta tribuna por primera vez. Nada más, señor canciller, bienvenido a su casa, y muchas gracias por haber tenido la deferencia de asistir a este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Como decía el nuestro responsable de la Casa América, que también debuta en esta tribuna, somos debutantes los dos, está con nosotros Luis Alberto Castiglioni, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, en este formato de tribuna EFE Casa América. Represento a la agencia EFE, cuya voluntad de presencia en América Latina está más que acreditada desde hace mucho tiempo, y estamos en un momento en el que varios países de la zona son protagonistas de la actualidad mundial por diferentes motivos, y donde otros países, como Paraguay, buscan una proyección internacional que debe interesarnos a todos y por eso estamos aquí. Nuestro invitado lleva seis meses en este Gobierno y es un buen momento para que nos detalle los ejes de la acción de su Ejecutivo, la posición con respecto a conflictos regionales, como Venezuela o Nicaragua. Luis Alberto Castiglioni es ingeniero civil y tiene una larga trayectoria en política y en cargos públicos, incluyendo el de vicepresidente de la República y senador, si no me equivoco. Y además ha participado en muchas misiones internacionales, como observador en diferentes elecciones en otros países, y por tanto tiene una visión global que seguro que nos interesa su explicación. Tiene ahora testimonio directo de las gestiones del llamado Grupo de Lima sobre Venezuela y él mismo estuvo presente en Cúcuta, en Colombia, en la salida de ayuda humanitaria hacia Venezuela y por tanto también nos puede dar una visión como testigo directo de lo que allí ocurre y ocurrió ese día. Nos puede ilustrar también sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur y sobre otros organismos de integración regional como PROSUR. Escucharemos primero su presentación. Si les parece, pueden hacerme llegar sus preguntas para que se las formule luego una vez que él intervenga. Y ya solo me queda darles las gracias por acudir a Casa América y desde luego las gracias a Luis Alberto Castiglioni, ministro, por haber acudido a este encuentro. Bienvenido a España. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todas las damas, a los caballeros. Muchísimas gracias, señor director general de la Casa América, a don Antonio, por honrarme con esta invitación de estar aquí ante esta significativa concurrencia. Muchas gracias, señor presidente de la Agencia F, don Fernando, por la bienvenida también a nuestra madre patria, a España, donde siempre estamos presentes. Estoy muy congratulado de volver a saludar a algunos antiguos amigos, no viejos, antiguos amigos. Muy contentos realmente de saludarlos y de poder compartir estos momentos de un poco de reflexión que siempre son importantes para visualizar algunos caminos que debemos compartir para ayudar a hacer el bien en general y a encontrar soluciones en los conflictos que aquejan al mundo en general y a nuestra región iberoamericana en particular. Quiero significar antes que, a pesar de que tal vez sea un poco redundante, pero porque conocen la realidad del Paraguay, el Paraguay hace demasiado tiempo estuvo aislado, demasiado tiempo se estuvo mirando el ombligo, probablemente por la realidad de los regímenes políticos que gobernaban. Hay que recordar que en Paraguay siempre estuvieron, sea del signo político que fuese, pero hasta 1989 fueron regímenes autoritarios. Esos regímenes autoritarios, en el marco de la Guerra Fría, determinaban un aislamiento, diría yo, bastante natural para todos quienes vivíamos ahí. Eran otros tiempos, otras visiones, otros pensamientos. El Paraguay formaba parte de un bloque y vivía relacionándose con sus vecinos y dentro del marco de lo que la geopolítica en ese entonces determinaba dentro de ese bloque. A partir de 1989 empezaron algunos intentos, se iniciaron intentos de ir cada vez terminando o acabando con ese aislamiento histórico, pero hubo marchas y contramarchas. Y por esa razón nosotros, a partir de nuestra asunción al cargo, luego de jurar con el presidente Mario Aldo el 15 de agosto del año pasado, hemos decidido dar una fuerte vocación universal a la política de relaciones exteriores del Paraguay, entendiendo que nuestra gran parte de nuestro futuro está en el mundo. Por esa razón, le hemos dicho a nuestra gente, el Paraguay va a ir hacia el mundo, el Paraguay va a tener presencia internacional, el Paraguay va a ir en todas partes y a todas partes del mundo, de la mejor manera, no solamente con un determinado por fríos intereses económicos, políticos, desnudos, sino también dentro de un marco de fuerte contenido en principios y valores. Hago toda esta introducción porque yo creo que esto vale la pena para entender algunas de las decisiones que hemos tomado desde que asumimos nuestra responsabilidad. Estamos construyendo una política exterior que, en esencia, propende a interactuar de manera proactiva en el escenario internacional, a través de una diplomacia con carácter, que reacciona con agilidad y prontitud ante los desafíos mediatos e inmediatos, que actúa con responsabilidad, que brinda respuestas claras y contundentes, que adopta posiciones firmes, estratégicas y apegadas a derecho y, por sobre todo, que rinde cuentas de sus acciones ante la ciudadanía. Éstas se apoyan en los principios y valores que cito seguidamente. El apego al derecho internacional, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la defensa de la democracia. El respeto a los principios de neutralidad, defensa de la soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos de otros estados. La protección del ciudadano residente en el Estado o en cualquier otro punto del orden. La firme voluntad de mantener relaciones equilibradas, pacíficas, beneficiosas, para todas las partes de amistad, complementariedad y respeto. La apuesta decidida al multilateralismo como plataforma idónea para lograr la convergencia de esfuerzos frente a los problemas que aquejan al ser humano y a su entorno. La apertura permanente a las demandas que emanan de la ciudadanía y la transparencia en los asuntos de la agenda internacional, permitiendo el escrutinio permanente del contribuyente. En cuanto a las relaciones con nuestros hermanos vecinos, las relaciones en el vecindario nunca son tan simples ni están exentas de situaciones de tensión. Por este motivo, hemos puesto particular empeño en conducirla sobre la base de la buena predisposición a atender a las demandas de nuestros socios y amigos regionales y la convicción de que es posible llegar a juegos de suma cero, es decir, en que todos ganemos, en que nadie pierda, win to win, donde todos los jugadores puedan obtener beneficios. Como todos saben, la política exterior de todos los países se encuentra seriamente condicionada por su geografía. En el caso del Paraguay, nuestra condición de país mediterráneo, la falta de acceso directo al mar, la posesión de recursos naturales y grandes emprendimientos compartidos, la necesidad de enfrentar problemas comunes, así como la dependencia de los mercados de la región, obligan a mantener relaciones de equilibrio y cooperación con los países vecinos. Históricamente ha sido un gran condicionante nuestra condición de mediterraneidad y lo sigue siendo. Solo que desde el enfoque que hemos tenido en los últimos tiempos y particularmente desde nuestro enfoque, creemos que hemos mejorado sustancialmente cómo acometer ese gran desafío. Históricamente los vínculos con Argentina, Brasil y Bolivia han sufrido pronunciados altibajos, desde conflictos armados hasta confabulaciones marcadas, a veces por visiones comunes, coyunturales de carácter ideológico o político, a veces por tendencias globales, han resultado en periodos alternados de sintonía y distanciamiento. Sin embargo, han quedado atrás aquellos días en que apreciaciones basadas en preconceptos y sesgos sobre el juicio político al entonces presidente Lugo nos situaron en el banquillo del acusado en la región y en buena parte del hemisferio. Frente a regentes que buscaron con afán neutralizar al Paraguay y anular su negativa a adherir a decisiones incompatibles con sus intereses y visiones. En este sentido, debo valorar siempre y agradecer el apoyo de Europa en un momento muy difícil que hemos tenido como nación en el año 2012. España, Europa y España han estado, tratado de desarrollar un espíritu de justicia con su apoyo a nuestro proceso, lo cual agradezco siempre infinitamente. El proceso de desideologización que ha devuelto al centro a jugadores claves del escenario regional generó una suerte de equilibrio en los vínculos con Brasil y Argentina. Se puede decir, sin temor a equívocos, que estamos atravesando un periodo caracterizado por la confianza, la armonía, la buena voluntad y el interés de cooperar en el entorno inmediato común para resolver nuestras diferencias por medios diplomáticos. En este microclima, una serie de emprendimientos bilaterales están floreciendo sanamente. Con el Brasil, por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca en la lucha contra el crimen organizado, muy de cerca, que ha redundado en impactantes triunfos, diría yo, últimamente. Hemos tenido algunos resultados que históricamente no lo veíamos y que han hecho que el Paraguay sea felicitado tanto en la región como en el hemisferio y en el mundo por todo lo que estamos emprendiendo en ese campo. De igual modo, se han concluido gestiones para realizar obras públicas de envergadura que ayudarán a mejorar la conectividad y a tornar más fluidos los corredores bioceánicos. En estos últimos seis meses, a partir de agosto, hemos negociado con el Brasil la construcción de dos puentes internacionales, uno sobre el río Paraná y otro sobre el río Paraguay. Quiero recordar que se van a hacer esos puentes luego de 53 años de la inauguración del único puente que tenemos con el Brasil sobre el río Paraná a la altura de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este. Esta negociación para la construcción de los puentes ha sido realizada en un tiempo récord. Esos puentes se van a realizar sin endeudamiento para los países. Va a ser financiado por la entidad binacional de Itaipú, tanto el puente que está a la altura que va a estar muy cerca de donde está asentado el primer puente, el puente de la Amistad cerca de Ciudad del Este, como el que va a unir las localidades de Puerto Murtiño y Carmelo Peralta de Brasil y Paraguay respectivamente que forma parte del corredor vía oceánico que va a unir a esa altura del subcontinente a los océanos Atlántico y Pacífico. Esto demuestra claramente el gran nivel de relacionamiento que hemos ganado nuevamente con el Brasil y que si bien se ha iniciado bajo el gobierno del presidente Temer ahora con el presidente Bolsonaro con quien ya el presidente Aldo se ha reunido hace unos días en la central hidroeléctrica de Itaipú y con quien vamos a tener la primera reunión bilateral oficial en Brasil y al 12 de marzo se manifiesta de la misma manera. o sea la continuidad en ese sentido de la realización de emprendimientos está asegurada y tenemos inclusive optimismo bien fundado de que podamos avanzar mucho más. Con la Argentina estamos en tratativas para realizar obras que generarán un aumento exponencial de la capacidad de producción de energía. Con la Argentina tenemos como todos saben la central hidroeléctrica de Yacenetá pero a partir de la renegociación de los acuerdos y del tratado de Yacenetá hemos creado las condiciones para que puedan desarrollarse otros cuatro o cinco emprendimientos hidroeléctricos más. Uno ya está en plena marcha que es el conocido como la maquinización del brazo de Añacuac que va a producir los 170 megas de energía que va a tener de capacidad de producir luego la construcción de la presa de compensación llamada Itatí-Itacorá que va a permitir el aumento en un 30% más de la capacidad de producción de la represa binacional Yacenetá al mismo tiempo de maquinizada esta presa de compensación producirá 1.600 megas más y el gran emprendimiento también y el gran emprendimiento conocido históricamente con el nombre de Corpus que es otra gran represa que esperamos construir con nuestra hermana República de la Argentina Tenemos un relacionamiento excelente con el gobierno argentino que ha hecho que en este momento ya estemos trabajando mucho más eficientemente en lo que pretendemos que sea la gran autopista húmeda por el cual entran y salen productos en nuestro país prácticamente el 85% del comercio exterior del Paraguay se realiza a través de la hidrovía Paraguay-Paraná le hemos dicho y le he dicho a mi amigo el canciller don Jorge Faurí que era necesario que establezcamos la comisión mixta prevista en el tratado de libre navegación que firmamos en 1967 entre Paraguay y Argentina que establezcamos esa comisión mixta ejecutiva para atender bilateralmente las cuestiones que hagan a la eficiencia de la navegación por la hidrovía y en este momento esa comisión se ha constituido luego de 50 años y estamos trabajando muy bien es una comisión interinstitucional que ya está teniendo resultados muy importantes quiero resaltar aquí que el Paraguay cuenta con la tercera flota de barcos y remolcadores de barcazas y remolcadores más importantes del mundo la primera flota la tiene Estados Unidos la segunda la tiene China la República Popular es China y la tercera la tiene Paraguay para nosotros y para todos los que estamos bañados están bañados ahí por las aguas de la hidrovía es de fundamental importancia que esto que este curso sea realmente repito se convierta en una autopista húmeda porque va a ayudar a una a una eficiencia enorme en el desarrollo de todo lo que sea comercio y este desarrollo económico el Paraguay tiene vínculos muy estrechos con gran parte de los países americanos así como con Europa occidental con nuestra madre patria España existen vínculos históricos que han hecho posible una relación fluida a lo largo del tiempo actualmente se está trabajando en diversos ámbitos aquí en con España yo he tenido ya cuatro reuniones con mi amigo y colega el ministro Joseph Borrell el primero ellos lo tuve en Nueva York en la ecuación de la asamblea general de las Naciones Unidas en septiembre el año pasado y la última la tuve ahora el viernes pasado hemos desarrollado una gran relación y una gran afinidad personal lo cual hace también mucho más eficiente que conversemos sobre todos los temas del relacionamiento entre nuestros países en Guatemala en ocasión de la reunión de la cumbre iberoamericana el rey don Felipe VI personalmente lo ha invitado al presidente del Paraguay don Mario Audo así como el actual presidente del gobierno español don Pedro Sánchez el presidente del Paraguay ha aceptado la invitación con muchísimo gusto y ya estamos trabajando para que cuando eso se produzca tenga resultados colaterales importantes desde todo punto de vista le he entregado un borrador una propuesta al ministro Borrell sobre el acuerdo que estamos negociando de exoneración de la doble imposición porque creemos que eso va a ser un aliciente muy importante para el fortalecimiento de las relaciones económicas comerciales tengo que significar aquí España hace un par de años era el quinto inversor en el Paraguay ahora el año pasado ya se constituyó en el tercer inversor ya está en el lugar número tres primero está Estados Unidos segundo está Brasil y tercero ya está España lo cual habla del enorme interés que despierta en las empresas y en el empresariado español las condiciones que ofrece Paraguay para la creación de riqueza y el crecimiento y el desarrollo y creemos que la finalización de este acuerdo va a significar un espaldarazo para nuestro relacionamiento y va a significar beneficios mutuos considerables así también hemos fortalecido notablemente la relación con Italia Francia y Alemania países amigos y socios del Paraguay histórico y tradicionalmente con los que cooperamos fuertemente e impulsamos proyectos de interés aquí también brevemente quiero relatar que hace ocho días luego de la invitación que le hice en Roma a mi amigo y colega también don Enzo Moavero el ministro de asuntos exteriores de Italia estuvo en Paraguay fue la primera vez en una visita oficial de un canciller italiano y firmamos el acuerdo de doble nacionalidad Paraguay tiene dos acuerdos firmados de doble nacionalidad una con nuestra madre patria con España y esta la segunda el segundo acuerdo con Italia que también tiene un fuerte vínculo con Paraguay por el hecho de que hay un 30% de la población paraguaya que tiene algún tipo de vínculo con de sangre o de parentesco con italianos desde los albores del gobierno del presidente Aldo Benítez nos hemos volcado en la tarea de afianzar las relaciones diplomáticas y comerciales con socios tradicionales del Asia como lo son India Corea Japón y Taiwán el vicepresidente de la India va a estar en Paraguay mañana desde mañana mañana y pasado mañana está por Paraguay en una gira importante que está haciendo por esa razón yo debo volver hoy o si no me hubiese quedado más tiempo en España en paralelo hemos dado cabida un proceso de acercamiento a actores con los que no habíamos tenido mayores intercambios en el pasado de esta forma hemos logrado abrir puertas así como edificar y fortalecer alianzas estratégicas con Rusia Turquía Marruecos Marruecos y los países del Golfo Pérsico por citar algunos debo citar aquí que el mayor superávit comercial lo tenemos con Rusia por ejemplo a quien no solamente vendemos commodities sino también inclusive vendemos productos manufacturados por ejemplo leche en polvo esto habla de nuestra vocación de presencia en todos los campos y en todo el mundo el presidente Mario Aldo va a visitar Turquía en el próximo mes de junio a invitación del presidente Erdogan quien estuvo en Paraguay en diciembre pasado también generamos un espacio de reflexión que busca individualizar formas innovadoras de tener más presencia en áreas poco exploradas por nuestra diplomacia como lo son el Caribe anglófono Europa del Este el África subsahariana y el Sudeste asiático el Paraguay va dentro de poco tiempo estamos ya analizando finalmente la apertura de embajadas en Europa del Este ya con el mismo afán de tener presencia en ese importante área regional con estas acciones pretendemos articular una red de vínculos y contactos enmarcadas en un sistema de pesos y contrapesos de equilibrio equidad y respeto al derecho internacional por este medio el Paraguay se posiciona como un socio confiable y predecible que abre sus puertas y las del cono sur de América al mundo queremos mostrar que es posible asumir posiciones valientes firmes e independientes al tiempo que preservamos y afianzamos las relaciones con estados situados en posiciones antagónicas entre sí en este marco se encuadran por ejemplo los vínculos que nos unen tanto al mundo árabe como a Israel y que cuidamos con especial celo tradicionalmente el Paraguay ha sido tierra de acogida de hombres y mujeres cuyos antepasados emigraron en este caso de Oriente Medio trayendo consigo su cultura y religión estas se fundieron con las tradiciones y costumbres paraguayas en una amalgama que ha enriquecido notablemente nuestra convivencia y enseñado a nuestros hijos el respeto y la tolerancia la integración subregional suramericana comenzó a gestarse a fines de los 60 afloraron por entonces proyectos diversos enfocados en la creación de entendimientos plurales aplicables a actividades tan dispares como los aranceles el comercio la infraestructura la navegación de los ríos y hasta situaciones conflictivas en el plano político la asociación latinoamericana de libre comercio aladi data de esa época esta continúa hoy haciendo trabajos constructivos especialmente los de administración de los acuerdos de complementación económica otras iniciativas fueron sustituidas con el paso de los años por nuevas plataformas para la concertación económica y política en la región el advenimiento de la democracia en el cono sur generó condiciones que permitieron el establecimiento de una formidable iniciativa integracionista de inspiración europea el mercosur el mercosur nace como un espejo de la unión europea lo tuvimos a la unión europea como modelo para crear el mercosur otras circunstancias llevaron a la formación posterior de otros sistemas de integración a escala regional y subregional estas fueron construidas en torno a un eje político social tal es el caso de UNASUR CELAC y el grupo de Lima para el Paraguay por razones de geografía y economía la integración regional no es una opción es un imperativo esta razón es la que mueve al país a tener un protagonismo activo en toda iniciativa que promueva la complementariedad económica desarrolle la conectividad y la infraestructura y en fin cree condiciones para que la ciudadanía acceda a mejores estándares de vida pese a las críticas los avances registrados en el mercosur en materia económica y comercial son evidentes pero insuficientes frente a la ambición de las metas trazadas inicialmente en el tratado de asunción por esta razón es necesario redoblar esfuerzos para impulsar labores de armonización de disciplinas y prácticas comerciales facilitación de comercio diversificación e incremento de intercambios económicos y mercantiles intra bloque esta vía será la única capaz de conducir a la consecución de los objetivos del tratado el paraguay se reafirma en su compromiso con los principios contenidos en el tratado de asunción en su voluntad de fortalecer el mercosur cree igualmente que ha llegado el momento de reformar el mercosur por ello se debe entablar un diálogo sincero entre todos los socios del bloque haciendo un análisis de las particularidades y desafíos que plantea el mundo de hoy y las áreas que requieren ajustes sustanciales creemos que están dadas las condiciones y luego más de escucharle a los señores presidentes de los países de Brasil en este caso el señor Bolsonaro que ha ratificado su confianza en el mercosur y al presidente Macri y la Argentina y al presidente Vázquez y de nosotros mismos que esa diríamos modernización del mercosur se va a poder dar en esta etapa en estos próximos meses hay una voluntad política de todos los países de fortalecer el bloque y también hay una voluntad de modernizarlo quiero referirme brevemente a las acciones de relacionamiento externo del mercosur que han cobrado impulso recientemente el paraguay ha acompañado esa tendencia de manera proactiva haciendo concesiones y flexibilizando posiciones para así ayudar al conceso general necesario para cerrar las negociaciones y echar a andar los acuerdos en el caso del acuerdo de asociación mercosur unión europea que ya lleva prácticamente 18 años relanzadas con fuerza durante la presidencia pro témpore del paraguay aquí quiero hacer hincapié que durante la presidencia pro témpore el paraguay se puso un fuerte énfasis en la necesidad de relanzar estas negociaciones y de llegar a los acuerdos finales nos sentimos muy orgullosos del protagonismo que ha tenido el paraguay en ese sentido se han hecho avances sustantivos en los últimos meses pero las partes aún no han conseguido generar los entendimientos necesarios para cerrar este largo capítulo de la historia bi-regional quiero decir que el paraguay continuará apostando a esta negociación con el mayor empeño esperamos que la renovación de autoridades en el lado europeo tenga un efecto positivo frente a la conclusión de este ambicioso proyecto de asociación y al mismo tiempo como le dije yo a algunos comisarios de la unión europea particularmente a la señora Cecilia Malmström en la oportunidad de la reunión que tuve con ella en Nueva York creo que en este momento en este tiempo histórico en donde nuevamente han surgido otros paradigmas que tratan de sustituir al multilateralismo sería muy importante para el mundo no solamente para la unión europea y para el mercosur sería muy importante para el mundo el éxito del acuerdo entre la unión europea y el mercosur ante paradigmas nuevos que se levantan levantando barreras arancelarias y otras barreras mucho más físicas que triunfe que lleguemos a un acuerdo va a ser un éxito del multilateralismo y una apuesta a esta visión del multilateralismo como lo más eficiente e idóneo para alcanzar estadios de prosperidad de seguridad y paz en todas las regiones del mundo Paraguay apoya fuertemente esta iniciativa y lo va a seguir haciendo y lo he dicho a mis colegas los cancilleres de los demás países en paralelo a estos esfuerzos el mercosur está en proceso de negociación con otros de otros acuerdos de libre comercio con el EFTA Canadá Corea Singapur y México de esta forma emite una fuerte señal que exterioriza su voluntad de abrirse paso en los mercados internacionales y de jugarse por el establecimiento de reglas claras y de última generación para regir sus intercambios hemos tenido otra otra plataforma que se ha creado denominada UNASUR fue la gran apuesta de un grupo de países a un proyecto regional de integración no comercial erigido sobre la base de un entendimiento de marcado tinta ideológico creemos que la ideologización desarrollada en el proceso de construcción de esta plataforma la ha hecho fracasar para nosotros el UNASUR la UNASUR ha fracasado y ha fracasado porque se ha ideologizado el relacionamiento entre los países por eso el Paraguay ha dicho que es necesario acabar con este con esta plataforma y sustituirla por otra plataforma en donde se ponga énfasis en lo que realmente importa en cuanto al desarrollo para el desarrollo de todos los países miembros creemos que a esta altura casi no hay una manera de rescatar a la UNASUR por lo que se debe tomar la decisión de extinguirla también creemos que no es posible convivir sin una plataforma estructural que aglutina a los países del sur de las Américas para discutir cuestiones de interés común como lo son la integración física y energética y las políticas regionales en materia de salud y seguridad de esta manera apoyamos y vamos a estar presentes el 22 de marzo en Santiago de Chile el presidente Sebastián Piñera ha invitado a todos los países integrantes que integramos UNASUR para estar presentes en Santiago para discutir sobre la finalización de esta plataforma y sobre el inicio eventual de otra plataforma un nuevo foro con las características que he mencionado aquí estamos muy optimistas de que se pueda arribar a un acuerdo sobre ese tema en este sentido quiero resaltar que han surgido algunas voces como las del Brasil y apoyadas por el Uruguay que han abogado por incorporar la agenda UNASURiana al foro de consulta y concertación política del MERCOSUR es decir Brasil ha puesto ha dicho que el MERCOSUR y su foro de consultas políticas podría sustituir a la UNASUR de ahí nuestro convencimiento de que nuestro hermano país y gran potencia sudamericana del Brasil apuesta decididamente al fortalecimiento del MERCOSUR quiero ir finalizando sobre el tema sobre mi exposición mencionando brevemente un tema que es muy actual y sobre el cual permanentemente me hacen consultas el tema de Venezuela y la creación del grupo de Lima creo que de más está decir vamos a superahundar en hablar si relatamos los antecedentes pero se ha llegado a un punto tal en Venezuela en que ya hay un compromiso debe haber un compromiso global para ayudar a una salida si es posible pacífica a esa situación el Paraguay ha apoyado todo tipo de iniciativas para el diálogo y la salida negociada del conflicto incluyendo a la misión que llevó adelante el expresidente del gobierno español el señor Rodríguez Zapatero pero tenemos que significar que todas las iniciativas han fracasado rotundamente todas no por la falta de voluntad de los negociadores ni de quienes tuvieron la iniciativa han fracasado por la falta absoluta de voluntad política de Maduro si hay un responsable del fracaso de todos los procesos de diálogo y negociación ha sido el señor Nicolás Maduro yo espero sinceramente que ocurra un milagro y que de repente haya una transformación radical en la visión de este señor pero probablemente no va a ocurrir eso creemos que sigue con su mismo ímpetu tiene una soberbia que desborda su personalidad y que trastorna su visión inclusive de la realidad y que en este momento hace que nos ha llevado ya a todo el mundo a ver el desarrollo de una verdadera tragedia humanitaria en Venezuela tres millones y medio de personas han salido de Venezuela para sobrevivir tres millones y medio es la mitad de la población de mi país del Paraguay eso no es migración eso es un éxodo y nunca hemos visto algo así en Latinoamérica en tiempos de paz nunca y hay un responsable el régimen del señor Maduro por lo tanto Paraguay ha formado parte de un grupo de países que se han unido para trabajar concatenadamente para ayudar a acabar con esta situación Paraguay se juntó a 12 estados americanos más y a partir de agosto del 2017 el grupo de Lima ha hecho gestiones diversas en distintos ámbitos con el fin de ejercer una presión que haga posible rescatar la democracia en el marco de sus trabajos el grupo de Lima ha desconocido la validez de las elecciones celebradas en Venezuela en mayo último y consecuentemente el nuevo término asumido por Maduro el 10 de enero de igual modo se ha mantenido firme en el reconocimiento de la asamblea nacional como órgano constitucional legítimo a lo largo de un año y medio dentro y fuera del grupo de Lima se buscó llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro como dije sin embargo la pose de enero pasado fue un claro indicativo que no habría cambios en la situación venezolana pese a las secuelas catastróficas de la gestión del gobernante Maduro por esta razón el grupo de Lima no concuerda con iniciativas como la propugnada por algunos países de la Unión Europea de dialogar con Maduro a través de un grupo de contacto o las conversaciones lideradas por Uruguay y México es decir quiero aquí significar que nosotros creemos absolutamente en la buena voluntad y en la buena fe de los países que llevan adelante esta iniciativa creemos absolutamente en la buena voluntad y buena fe de los países de Europa y algunos países amigos y aliados nuestros y vecinos nuestros lo que no creemos es en Maduro lo que creemos es que Maduro lo que va a hacer es tomar esto como un balón de oxígeno para seguir fortaleciendo su régimen y tratando de sobrevivir a cualquier costa creemos que estas iniciativas si bien tienen mucha buena fe y mucha buena voluntad lo que pueden hacer es sin quererlo ayudar a que sobreviva aún más tiempo el régimen del señor Maduro el 10 de enero último el Paraguay rompió relaciones con Venezuela rompimos relaciones diplomáticas hemos sido el primer y único país que ha hecho eso inmediatamente y lo hicimos convencidos de que no solamente las relaciones económicas o políticas determinadas geopolíticas tiene que determinar la conducta de los países sino también el marco principista y valórico el Paraguay ha tomado esta decisión porque enmarca su conducta institucional de relaciones internacionales dentro de un marco de principios y valores y creemos que si no lo hacemos de esa manera vamos a seguir teniendo serios problemas no solamente en la región y en todo el mundo ha sido para nosotros una responsabilidad ética y moral tomar la decisión de romper relaciones y de confrontar directamente con el usurpador maduro a quien lo calificamos así porque creemos que no hay otro camino para acabar con ese régimen entendemos claramente que las acciones no constituyen injerencia en asuntos internos lo que creemos es que solamente la presión y el aislamiento internacional pueden asfixiar al régimen del usurpador y de esa manera hacer que caiga ese régimen y que caiga por acción concreta directamente de los venezolanos nosotros el Paraguay ha mantenido una posición firme consistente y consecuente frente a la crisis venezolana lo ha hecho basado en el deseo de contribuir a la libertad y bienestar de un pueblo hermano y el interés de defender la vigencia de la democracia el estado de derecho y los derechos humanos en la región y el mundo la decisión paraguaya aunque radical ha contribuido a mostrar a los hermanos venezolanos que hay una luz al final del túnel y que el sufrimiento de tantos seres no puede ser pasado por alto banalizado o desatendido el Paraguay es un país que abraza la democracia y lo hace desde la diplomacia y desde los hechos obrando sin excepción dentro del marco legal y buscando soluciones pacíficas respetuosas respetando la libre determinación la autodeterminación de los pueblos y de resistir a la opresión que tienen este derecho lo tienen cada una de las naciones nosotros en nuestro comunicado de rupturas relaciones hemos dicho claramente que no acompañamos ninguna intervención militar de una potencia extranjera en Venezuela creemos que tienen que ser los propios venezolanos quienes deben decidir la suerte de su pueblo si creemos dentro del marco del derecho internacional en la posibilidad de ayudar con el aislamiento internacional pero deben ser los propios venezolanos quienes finalmente decidan y cambiar determinen cambiar ese régimen y estoy seguro que lo van a hacer podría hablar mucho más todavía sobre nuestra política de relaciones exteriores sobre nuestra visión sobre el multilateralismo sobre nuestra decisión de retornar nuestra embajada de Jerusalén a Tel Aviv pero quiero respetar también el tiempo de la gente y finalmente quiero decir que todo lo que hemos hecho y estamos haciendo se enmarca dentro de lo que al principio he dicho una vocación universal una visión multilateralista la decisión de llevar al Paraguay hacia el mundo y de abrir el Paraguay al mundo la decisión de desarrollar excelentes y fructíferas relaciones con todas las naciones del mundo sin prejuicios ni preconceptos y la decisión de darle también un fuerte marco principista y de valores a nuestro relacionamiento con todos los países del mundo muchas gracias muchas gracias ministro por su interesante intervención le voy a hacer varias preguntas primero voy a agrupar las que se refieren a Venezuela aunque ya he hablado sobre este asunto pero con mayor concreción primero pregunta Eduardo González de Diplomat ¿qué información tiene sobre las gestiones de Guaidó en Paraguay? y Pilar Valero de LatinReportes.com pregunta por la amenaza de Estados Unidos sobre una intervención militar si es detenido Juan Guaidó a su vuelta a Venezuela y si no cree que también se está subestimando el apoyo al chavismo dentro del país y el alto riesgo de enfrentamiento civil y yo añado por las diferencias que hay respecto a la posición con el gobierno español que no participa en el grupo de Lima el presidente encargado de la asamblea nacional el presidente encargado Guaidó ha estado por asunción hace un par de días nuevamente el presidente ha manifestado todo el apoyo de de nuestro gobierno y del pueblo del Paraguay porque el pueblo del Paraguay simpatiza absolutamente con la causa del presidente Guaidó y con la causa de la nación venezolana le hemos manifestado que el Paraguay va a seguir apoyando en todos los campos y de todas las maneras que le permita su posición la posibilidad de que esto acabe lo antes posible al mismo tiempo ha hecho conocer a través de comunicados este a todo el mundo que lo hace responsable absolutamente al régimen del gobierno usurpador de Maduro de la seguridad del señor Guaidó y de su familia esperemos realmente que nada ocurra con la con el presidente Guaidó y su familia porque eso podría desembocar en acciones totalmente incontroladas sobre los cuales es muy difícil llegar a opinar en este momento pero podría desembocar en situaciones totalmente incontrolables creemos que la el presidente Guaidó ha ha dicho que iba a movilizar a su pueblo que iba a convocar a manifestaciones y a movilizaciones para con eso ayudar a acabar con el régimen está en su derecho de hacerlo como he dicho nosotros creemos que tienen que ser los venezolanos quienes construyan las condiciones internas para que acabe ese régimen creemos que tiene todas las condiciones de hacerlo no creo que estemos subestimando como la pregunta decía el apoyo al régimen de Maduro creemos que es muy difícil para la gente quiero que se ubiquen en la posición del pueblo venezolano los los probablemente la gran cantidad de funcionarios públicos que salen a acompañar las manifestaciones del régimen lo hacen no solamente con total libertad lo hacen con apoyo del gobierno y del estado venezolano utilizando recursos para apoyar ese tipo de manifestaciones ahora pongámonos en la posición del pueblo que está en contra de Maduro tienen que salir con el peligro de las bayonetas de los gases del apresamiento de la desaparición e inclusive el asesinato aún así las movilizaciones son multitudinarias y lo podemos ver permanentemente si un pueblo arriesga inclusive está dispuesto a poner en peligro su vida para salir a manifestarse de esa manera ante un régimen opresor quiere decir de que la relación de apoyo popular es abrumadoramente mayoritaria hacia el gobierno hacia el presidente encargado Guaidó creemos yo por lo menos no creo que se esté subestimando el apoyo popular al régimen del señor Maduro nosotros voy a decir nuevamente el Paraguay en su comunicado de en donde hemos dicho a la comunidad internacional que rompíamos relaciones internacionales hemos dejado claro que no apoyamos ninguna intervención extranjera de ninguna potencia de ninguna potencia creemos que tenemos que hacer crear las condiciones con el aislamiento y la presión internacional para que sean los venezolanos quienes finalmente decidan terminar con el régimen de Maduro todo el mundo sabe que el régimen de Maduro no está sostenido por el apoyo popular el régimen de Maduro está sostenido por los fusiles y esperemos que hayan oficiales valientes jóvenes que puedan hacer que esos fusiles nuevamente sirvan al pueblo venezolano y no a los intereses del usurpador Maduro creo que yo no voy a juzgar la de ninguna manera yo respeto muchísimo la la decisión de cada país de desarrollar una visión y una política determinada hacia Venezuela nosotros creemos por las razones que he dicho porque lo conocemos al señor Maduro lo conocemos profundamente el señor Maduro en su condición de canciller ha liderado en el 2012 una iniciativa que lo ha llevado al Paraguay y lo ha llevado inclusive a ir a a una a un diálogo con las con altos mandos del ejército paraguayo para hacer de que estos altos mandos se levanten y no respondan a las autoridades legítimamente constituidas luego del juicio político que se le hizo al presidente Fernando Lugo imagínense tenemos acabado conocimiento de lo que significa Maduro un hombre que nos está inclusive empeñado en ir a hablar con representantes de la fuerza armada de otros países a fin de provocar levantamientos armados pues creemos que no vale la pena ya a esta altura luego de tantas pruebas seguir con los intentos de diálogo con ese señor creemos que le vamos a ayudar con un balón de oxígeno y finalmente esperemos que todos los países que aún creen y apuestan a ese diálogo lo antes posible dejen de hacerlo y nos pongamos de acuerdo todos los países del mundo todos tanto en América como en Europa como en otras partes Asia África Medio Oriente y lo aislemos totalmente al usurpador para acabar con su régimen José Manuel San de la agencia F pregunta si confía todavía en que se llegue un acuerdo Mercosur Unión Europea este año a pesar de los cambios que se van a producir en las instituciones europeas tras las elecciones del mes de mayo yo apuesto tengo soy muy optimista espero que realmente podamos hacerlo tal vez nos queda muy poco tiempo antes de las elecciones europeas de eurodiputados pero ahora se van a hacer en marzo reuniones nuevamente en Buenos Aires entre las dos partes por lo menos yo le Paraguay apoya absolutamente esas negociaciones esperemos tengo yo tengo que decir aquí que tanto la Argentina como el Brasil han hecho muchas concesiones y debo felicitar al Brasil a la Argentina quienes son los que están por lo menos coyunturalmente más afectados en en sus diríamos en sus iniciativas pero a mí me costa porque he participado en reuniones con el anterior canciller Aloysio Núñez del Brasil y el el actual canciller argentina y con el canciller de Uruguay de reuniones concretas en donde he escuchado y he visto a sus negociadores hacer concesiones muy importantes lo que esperamos es que haya también una también como contraparte a esto una también una demostración concreta en algunos temas por parte de los negociadores de los negociadores de la comunidad europea y creemos que en un sacrificio de ambas partes yo no veo que haya demasiados temas ya solamente son algunos temas muy puntuales referencias geográficas de denominación de origen algunos temas que hacen al tema de automotores etcétera pero ya no son demasiados los temas que nos separan si hay voluntad política y si hay un sacrificio mutuo yo creo que se puede tener una buena sorpresa en los próximos dos meses por terminar voy a agrupar las preguntas que se refieren a acción de su gobierno en Paraguay de Emael de Zuli Fuentes corresponsal de prensa everamericana por un lado como piensa Paraguay atraer la inversión extranjera si podría detallar algunos de los planes sociales y económicos para el país y por otro lado nuevos proyectos con Uruguay también referidos a económico social y laboral y político bueno el Paraguay es probablemente uno de los países más estables y que con mayor crecimiento sostenido ha tenido en los últimos 15 años en toda la región desde el año 2003 no hemos parado 2004 no hemos parado de crecer son 15 años de crecimiento continuo hemos crecido en promedio 5% anual nuestro producto interno bruto se han hecho reformas estructurales en el marco macroeconómico y financiero que ha hecho muy confiable al modelo paraguayo tenemos una estabilidad macroeconómica financiera que es un verdadero modelo lo reconocen propios y extraños hace unas semanas estuvo en asunción el secretario adjunto del tesoro americano el señor Billingsley y estuvo admirando el proceso de como Paraguay ha controlado absolutamente y ha hecho un factor de crecimiento su control del déficit fiscal cuando por ejemplo lamentablemente por ejemplo es un grave problema para el Brasil el Paraguay tiene una ley de responsabilidad fiscal que realmente establece controles muy rígidos al déficit fiscal y que ha hecho que tengamos déficit de 1,3 1,2% anualmente que contribuyen al crecimiento para contribuir al crecimiento y al desarrollo del Paraguay tenemos unos tal estabilidad que el último año la inflación estuvo en torno al 3,8% esos son los niveles de inflación del Paraguay y se ha establecido justamente la política monetaria en base a las metas por inflación tenemos la moneda más estable y la que menos se ha devaluado en los últimos lustros diría yo Paraguay nunca ha cambiado de moneda desde 1943 ni nunca le ha quitado ceros en los últimos tiempos luego del lamentable percance porque eso tengo que decirlo a nosotros nos duele mucho cuando ocurren contingencias que afectan a los países hermanos porque algo que ocurra en Argentina o algo que ocurra en Brasil o en Uruguay nos afecta siempre y más en Argentina y en Brasil por el impacto que tienen por la envergadura de sus economías la inflación que se ha desatado lamentablemente en Argentina ha tenido muy fuertes impactos en todas partes pero en Paraguay sin embargo hemos podido mantener fíjense que hemos tenido hemos culminado el año con una inflación menor al 4% y una evaluación de entre todas las monedas incluida la chilena Paraguay ha sido la de menor evaluación tenemos una deuda externa del 17% sobre el Producto Bruto Nacional lo cual hace que tengamos una amplia espalda para seguir prestando teniendo préstamos para el desarrollo es decir Paraguay tiene un modelo que se vende por sí y finalmente voy a decir una de las ventajas comparativas y competitivas que tenemos en nuestra estructura fiscal tenemos lo que nosotros los paraguayos denominamos el sistema del triple 10 10% de IVA 10% de impuesto a la renta a las empresas y 10% al impuesto a la renta personal con posibilidades de deducción esto constituye un fuerte incentivo para la instalación de empresas e industrias en Paraguay en general por hacer un comparativo Brasil tiene un costo de alrededor en promedio de alrededor del 37 o el 38% Brasil tiene Paraguay tiene un costo de presión del 10% entonces esto por sí más la superabundancia de energía más los precios especiales también que tenemos bastante yo creo que ha de ser de los más bajos en toda Sudamérica el precio de la energía energía limpia energía abundante condiciones macroeconómicas adecuadas condiciones financieras adecuadas un país en donde se puede hacer un préstamo para construir viviendas a 20 años de plazo a tasas únicas todo esto habla un poco de las condiciones del modelo actual del Paraguay que hacen propicia la inversión extranjera finalmente ha habido muchísima gente uruguay que ha ido a Paraguay a invertir en los últimos años fundamentalmente en el tema de bienes raíces y esperemos que también lo hagan ya también en el campo de la manufactura de la producción en el campo industrial nos va a ser de mutuo beneficio tanto para el Paraguay como para el Uruguay una última muy breve para no dejar ninguna sin formular aunque la respuesta puede ser casi un sí o no Daniel Gómez de alnavío.com pregunta si hablaron con el señor Evo Morales de la matanza del pueblo Pemón en Venezuela perdón de la matanza del pueblo Pemón peruano Pemón indígenas en Venezuela ah perdón perdón no 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 que no me costa que lo haya hecho el presidente Aldo estuvo en La Paz y en Oruro hace el día sábado ha sido una gran reunión la que tuvieron los presidentes pero todo más que nada se centraron las conversaciones en la conectividad entre ambos países la posibilidad de la utilización mucho más eficiente de la hidrovía por parte de Bolivia la venta de gas licuado de petróleo a Paraguay por parte de Bolivia y la posibilidad de la construcción de un gasoducto que traiga gas natural desde Bolivia a Paraguay el resultado fue la decisión de realizar una cumbre ministerial de presidentes y ministros de alto nivel en Tarija el 12 de junio de este año pero ese tema no me costa que haya sido tocado ministro muchísimas gracias por su intervención gracias por su estancia en España y ya sabe dónde está Casa América y la agencia EFE gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias